Después de tres semanas muy intensas, el Bloque Deportivo Lunes del Cerro 2015 está llegando a su fin y la licenciada Julieta García Leiva, directora de la SECUDE, habló sobre lo que fue este bloque deportivo y el éxito obtenido en los distintos eventos. Fue la verdad un éxito en todas sus actividades. Tuvimos una grata participación en ciclismo, en lo que fue el medio maratón que se hizo el fin de semana pasado, en el tenis, una excelente participación también. En fin, en todas las actividades deportivas, en la natación también que se realizó en Tamazulapa. El día miércoles a las 8 de la mañana en las playas de Puerto Escondido, en especial en Cicatela, estaremos haciendo la inauguración del Campeonato Nacional Infantil de Vólibol de Playa. Un campeonato en el que están inscritos 90 equipos y que tenemos la participación de 22 estados de la República. Esto, la verdad, es un éxito, muy, muy buen evento. Todos en general tenemos una satisfacción en los eventos realizados y sobre todas las cosas, un saldo blanco hasta el día de hoy en todos los eventos deportivos. Julita García Leiva también comentó sobre los próximos eventos deportivos que se estarán realizando en esta recta final del 2015. Bueno, mira, nosotros estamos por iniciar en el mes de agosto. Tenemos que arrancar con el programa de activación física estatal. Es un programa en el que vamos a iniciar. Tiene un cambio. Venía el programa, se llamaba Midiendo Ponte al 100. Este programa de Ponte al 100 tiene un cambio. Se llama ahora 30 minutos. Así se llama 30M. Que consiste en que haremos activaciones físicas nuevamente con la población. En todos los espacios que tengamos disponibles estaremos haciendo activación física. La activación física va a ser nuevamente escolar, va a ser nuevamente municipal y masiva en espacios públicos. Por último, habló sobre el inicio de la preparación de las Olimpiadas Juveniles en sus etapas estatal y nacional, así como también hizo la invitación para que la gente participe en las activaciones físicas. Mira, nosotros estaremos iniciando formalmente la actividad de Olimpiada en septiembre. En septiembre arrancamos porque empezamos a hacer los de clubes, los municipales, los regionales, estatal en diciembre, enero y regional en el mes de marzo del 2016 para estar preparados para Olimpiada en el mes de mayo del 2016. Sobre todas las cosas, una invitación para que estén pendientes, sobre todo, de las activaciones físicas que estaremos llevando a cabo. Van a ser activaciones físicas masivas con invitación al público en general, abierta para todas las edades. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.